y hola de nuevo soy niper estamos aquí en otro vídeo de gran blue fantasy que esperaba que fuera todo en el mismo vídeo pero lo de bajamut ha sido bastante tocho y este es el vídeo que viene justo después de ello iba a enseñaros básicamente aparte de lo de bajamut de que tenemos muchos eventos ahora mismo abiertos sigue estando la torre de babil para aquellos que quieran intentar los retos de esta torre pero básicamente lo importante es este de aquí el que ha incorporado nuevo el de los tiranos este es el que tiene a tira chan que es la waifu que os mostré antes y como podéis ver hay muchas recompensas los japoneses se han fumado el evento a lo salvaje y pues voy a cobrar las recompensas y así enseñaros qué es lo que hay en cada cosa tenemos dos tipos de dinosaurios tenemos el alfa y tenemos el beta el alfa es el que tiene la skin esta de las señoritas y aparte tenemos jalos 10 de ellos no está nada mal tenemos también un libro dorado un poquito xd igual que la colossus game pero lo importante es eso tenemos una skin gratis tenemos aquí 5 fried shrimp y también tenemos aquí los golden gift que al fin y al cabo eso está muy pero que muy bien eso habrá que ir consiguiendo la medida que vaya creciendo de esta cosilla pero como hay varios días para poder hacerlo pues no está nada mal entonces por ese sentido en el alfa tenemos aquí la skin tenemos tres silver y lo de los jalos pues es lo mejor más importante y en el beta recordemos que es el comunitario aquí en el beta tenemos un namaskus gingot que no está mal es una una barra de oro pero que no se puede utilizar para un capear los eternales y cosas así así que ni las opus así que esto es lo que hay que utilizar para hacer un capa las armas silver igual que el anterior los jalos que pueden ser más o menos complicados de obtener y al final de todo pues bueno tenemos aquí otros 5 shrimp que también podemos conseguir al mismo tiempo que el golden gift voy a cobrarlo todo esto una salvajada lo que acabo de cobrar aquí y nos veremos aquí al individuo al luz solamente he limpiado una vez cada uno de ellos para que no avanzará demasiado y todo lo demás pero aquí podemos ver los luz que en cada uno en cada dinosaurio si lo hacemos nosotros individualmente esto es lo que es el incentivo para que nosotros lo hagamos y no está nada mal tenemos aquí un intrigante y ring que está bien sobre todo para aquellos que estén empezando este anillo les será complicado tener un legendary merit y 10 de los rims estos esto recuerda que cada uno de ellos se puede cambiar por cristales equivalentes a una tirada así que esto sería como una tira de 10 básicamente que lo está regalando y vemos aquí los beta loot que es un poquito menos en el tema de que no tiene los rims o sea no podemos intercambiarlo directamente portal pero sí que tenemos una tirada asegurada ssr recordad que estos que vienen así en ticket no están ligados a ningún banner así que en cuanto lo tengáis lo podéis tirar y al no estar en ligado ningún banner no os va a tocar nada tematizado y va a estar limitado hasta la fecha de noviembre de 2022 esto es un poco peculiar porque estamos a finales de diciembre y nos dan un ticket del mes pasado pero bueno es una ssr gratis que a muy a malas es una golden moon y siempre podemos intercambiarla por armas o por lingotes o lo que queramos entonces voy a cobrar esto y simplemente sería hacer una de otras los bosses que ya os digo son extremadamente fáciles yo los voy a hacer incluso más fáciles porque tengo a belcebub y así os lo muestro sencillo y corriendo que se pueden hacer muy fáciles de las dos formas y básicamente eso son bosses estúpidamente fáciles ni siquiera tienen un elemento del cual ellas sean fuertes o sean débiles son neutros así que podéis hacer con ellos lo que queráis y aquí por ejemplo este es el más difícil de todos voy a hacerlo de mi forma tiro belcebub y voy con luchador y esta es la skin que nos regalan vale que mi equipo de viento es uno de los mejores a la hora de limpiar cosas así en este nivel pero yo os digo que tengáis algún tipo de curación o algún tipo de escudos lo podéis hacer también muy muy fácil también estoy tirando belcebub que aumenta un poquito mi daño entonces podéis ver que lo hago todo en un único turno pero que ahí hay formas de hacerlo si pusiera aquí un equipo de los que tengo más de sustain como el que el que va con las dos lanzas y tal también lo podría hacer fácilmente básicamente eso es hacer esto una y otra vez y conseguir ciertas cosas y veis que en el luz incluso hay piedrecitas de los de los un cap de los eternals así que también podría sacar aquí cosas interesantes esto recordar que sólo se consigue luchando contra el que es de luz que es un boss muy complicado que os suelta esto la teoría igual que aquí o podéis hacerlo enfrentándose al halo golem el de máximo nivel que es un nightmare que aparece de vez en cuando y tendréis que ir llevar al eternal que queráis en la party que tenga estos ítems entonces se transformará en el arma y entonces conseguiréis eso como es eso para mostrarlo así directamente pues no tengo hecho los míos de hoy así que es el momento adecuado para enseñaros lo ya tengo todo lo que necesito para esta señorita así que me tengo que enseñar lo de otra manera no sé por qué estaba brillando eso pero vale aquí además estamos en el evento y podemos hacer tres al día así que no está nada mal el bro a diferente de los otros los otros hay una probabilidad de que salte aquí te lo asegura pero de cuenta como si hubieras hecho 10 y cuesta como si hubieras hecho 10 así que este es mi equipo de entrenamiento ahora mismo los dos personajes que me tocaron que lo habréis visto por por disco oro no sé si por twitter también lo publique me tocaron más gira de luz que es una bestialidad para batallas largas y bueno ésta es una tomboy muy bonita no puedo decir más está en un elemento muy complicado para destacar y estoy entrenando esta clase por lo que pueda pasar siempre nos pueden salir otra clase de row 5 y así vas entrenando las clases además como esto se hace automático conseguimos muchísima experiencia en todos los sentidos y éstas pues mira ya están apuntando de subir al siguiente nivel vale más skills ves que dan un montón de ítems para los vessels otro ves el que te regalan prácticamente por cada uno de estos que hagamos y este es el dimension on al halo donde nos puede salir el arma en concreto yo luego si lo hago con el equipo que estoy habituado directamente lo mato antes de que se transforme así que voy a intentar enseñaros lo de otra forma está ya no necesito que esté aquí se voy a poner otro eterno al distinto en reemplazar quitemos el evento pongamos la serie de las eternales y como podéis ver aquí me falta agua agua y luz esta ya tengo muchas cosas de ella para poder sacarla no sé cuántas me faltan la verdad me cae muy mal tanto se dijo como el personaje no tengo el facebook vale me estupendo de inter ya veis la mucha importancia que le doy a ese personaje es cuando me cae mal un personaje me cae mal aquí con esto y aconseguir pidecitas de ella que claramente no tengo solo con esto por ejemplo ya lo batería automáticamente así que voy a hacer esto para que se ver que se transforme y enseñaroslo porque si no ni siquiera le voy a dar tiempo que transforme bueno no me ha dado tiempo bueno cuando pasa de la mitad de la vida se transforma en el arma del eterno que lleves contigo básicamente y te sueltan las pidecitas o el o un arma que vale por varias pidecitas del eterno que lleves en este caso llevaba a la del bastón entonces me suelta pidecitas del bastón y así con todo veis que el evento es muy rentable para hacer estas cosas también porque tenemos eso de que va a salir al mismo tiempo que vayas haciendo vuestras misiones individuales y tenemos skins como podéis haber visto ya tenía equipada la mía en ese equipo de viento y también tenemos la de las tigrecitas así que sin más dilación yo creo que esto es suficiente para enseñaros lo que es el evento para atraer la atención a que lo hagáis vosotros es muy sencillo si tenéis si tenéis alguna complicación con el tiranosaurio más fuerte que hay un salto muy grande entre el tiranosaurio intermedio y el último pues meter el equipo que tenga más tengáis de que pueda funcionar en full auto y trabajar alrededor de él y ir con una composición con la que estéis confiados de que podéis hacer cosas mete debuffos muy potentes como por ejemplo bajaros la defensa y el zarpazo que lo que hace es que perdáis vida todos los turnos así que meter algo de limpieza de debuffos o poneros inmunidad a los debuffos pues puede ser de gran utilidad contra este tiranosaurio en caso de que le dejéis pegar no como es mi caso y nada por aquí ya os dejo por ahora con este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra